¿Qué es Chay Benería? Soy Chay Benería, miembro del Departamento Comercial de Rotecna. Estamos en la granja Plot de la Boira. Esta es una granja de 400 madres, que va a ser una granja de abuelas de genética PIC. Esta granja consta de 108 parideras, que están divididas en 6 salas de 18 plazas cada una, 4 salas de destete, 200 plazas de cubrición control en boxes, 156 plazas de gestación confirmada, que están divididas en 12 corrales, y 900 plazas de recría. Una de las principales características innovadoras de esta granja es que está todas las paredes, tanto de la maternidad como el destete y la recría, están hechas con panel de polipropileno. Esto nos aporta que sea un producto muy, muy, muy limpio y a la vez muy resistente. Y ya que es una granja que va a tener muchísima bioseguridad, pues los propietarios han decidido que esto les va a ayudar mucho. En la maternidad, que son plazas de 1,90 por 2,60, la principal característica es que hemos puesto alimentación electrónica con el Dositornik M, el cual nos aporta un gran control del consumo de la cerda, podemos controlar lo que come y Ville ya puede comer a demanda. Con el Dositornik M conseguimos que la cerda aumente consumo y a aumentar consumo tenga más producción de leche y al tener más producción de leche el lechón salga con mayor peso de cara de estete y la cerda no pierda condición corporal. Al no perder condición corporal, estamos ayudando a la cerda para el siguiente parto, para que sea un parto de más lechones. En maternidad se ha puesto el suelo de plástico de madres y debajo de la cerda se ha puesto 1,80 por 1,60 de fundición para que la cerda esté más fresca y también se ha puesto el veedero de lechones del Midi, que es un veedero que al cerdo, al nacer, enseguida puede ir a beber y puede encontrar el agua rápidamente. En cubrición control, otra de las grandes características de esta granja es que se ha puesto alimentación electrónica mediante Dositronic G, que funciona mediante el chip y lo que nos permite es controlar la comida una por una de cada cerda, a diferencia de otros sistemas de gestación tradicionales. En Destete tenemos la alimentación Rotecna, tenemos los separadores, el suelo Rotecna y tenemos la tolva TR5, que es una tolva para dar comida en seco y estamos hablando de unos corrales de unos 25 o 30 animales. En la regría tenemos corrales de 3x3, con separadores de polipropileno también, con la tolva Grow Feeder en seco y un veedero aparte. Y también otra característica importante de la regría es que todas las paredes intermedias son con polipropileno, que nos da mucha higiene. En esta granja la propiedad ha apostado por todos los productos Rotecna, ya que confía plenamente en la calidad, en el servicio y en su equipo.